Fideos y Tallarines Sumeza presentan el nuevo Spaghetti Premium, el único fideo ecuatoriano premiado en Europa como campeón mundial, por el Instituto Internacional del Sabor y la Calidad, donde los mejores chefs de Italia y todo el mundo otorgaron la máxima calificación de 3 estrellas de oro. Al campeón mundial, el nuevo Spaghetti Premium de Sumeza, los fideos y tallarines más deliciosos, los que nunca se pegan ni se rompen, han sido premiados como los campeones del mundo, por su delicioso sabor, porque nunca se pegan y porque no se rompen. Los fideos de mamá son deliciosos, nunca se pegan, son de Sumeza. Pide tu Spaghetti Premium a tan solo 50 centavos.